Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del día de hoy en el canal. Lo primero de todo me gustaría daros las gracias porque los tres vídeos que subí en el día de ayer la verdad es que han tenido pues muy buena acogida, tienen muchos likes, tienen muchos comentarios y la verdad es que para mí eso es bastante importante. En el vídeo de hoy vamos a continuar hablando pues un poco de la situación actual del mercado que al final es algo importante, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido ahora mismo centraros en otras cosas porque, bueno, prácticamente el 100% de los comentarios que recibo, tanto ya sea en YouTube como en Twitter como, bueno, en muchos sitios van al respecto de la situación actual del mercado así que quiero pues seguir hablando de esto, aunque deciros que en el segundo vídeo del día de hoy no vamos a hablar de la recuperación del mercado sino que vamos a hablar de una cosa importante que, bueno, también sobre todo aquellos que seis inversores en ROWS pues debéis empezar a tener en cuenta. Pero antes de eso me gustaría en el día de hoy pues hacer unas, bueno, he estado apuntando algunos puntos que creo que son interesantes que los tengo justo aquí delante y sobre todo estar enfocados en los más principiantes de, bueno, los que llevéis menos tiempo dentro del mercado aunque creo que también pues son cosas que seguro que a personas con más experiencia les pueden venir bien pero como digo estoy, bueno, esto va a estar un poco más centrado en principiantes porque, bueno, al final leyendo un poco pues todos vuestros comentarios y demás la conclusión a la que he llegado es que, bueno, al final como dije en el vídeo de ayer pues el mercado de las criptomonedas está en un punto, vamos a decir, inicial, ¿no? obviamente no tan inicial como hace años pero sí que es cierto que, bueno, todavía queda mucho camino por recorrer y también es cierto que, bueno, en los últimos meses ha ganado bastante, bueno, digamos popularidad, ¿no? porque ahora se está empezando a hablar de las criptomonedas en canales más mainstream, ¿no? como puede ser mucho Twitter, incluso en las noticias ya se empieza a hablar de todo esto y esto ha hecho que en los últimos meses pues entre mucha gente a este mercado y el problema está en que, bueno, desde los máximos que en general le hicimos, bueno, tanto en el Bitcoin como en la mayoría de las altcoins que ocurrieron a inicios de noviembre desde entonces no hemos parado de caer y la caída ha sido bastante grande esto significa que, como dije en el día de ayer los que, los más principiantes que no lleven muchos meses en el mercado sí o sí van a estar en negativo, ¿no? van a haber perdido pues parte de su dinero así que creo que es interesante pues compartir un poco algunas cosas que, bueno, en el fondo son, bueno, conceptos sencillos pero que al final creo que siempre vienen bien, ¿no? que alguien te los diga porque al final, mirando también un poco Twitter que, bueno, es un poco también lo que más leo, ¿no? y lo que más consumo la verdad es que se ve pues un poco de todo y al final yo me pongo en el punto de vista o pienso cuando yo era muy principiante que me habría o que habría sentido yo si hubiese estado leyendo todas esas cosas y la verdad es que me da un poco de cosas así que quiero hacer pues un vídeo en este sentido sabéis que yo tengo una versión un poco más moderada, ¿no? no soy ni cuando las cosas van bien tampoco soy excesivamente de, wow, qué bien, tal seguimos, seguimos subiendo, tal ni cuando las cosas van mal pues soy excesivamente tremendista, ¿no? solo tener una opinión moderada y creo que viene bien pues compartirla en este tipo de situaciones que, como digo, son bastante difíciles sobre todo para aquellos que llevéis menos tiempo en los mercados pero antes de esto dejar claro al 100% que no es una recomendación de inversión lo que os voy a decir al final bueno, cada uno puede tener sus opiniones lo que sí que creo que es interesante pues es aprovechar momentos así pues para conocer distintos puntos de vista para irnos formando para luego pues tener las herramientas necesarias para cuando el mercado pues termine recuperándose pues tener éxito a la hora de invertir en criptomonedas lo primero que quiero dejar claro y esto tiene bastante que ver con lo que ha ocurrido con Luna de hecho tengo aquí preparada la página de CoinMarketCap para que veamos un poquito los datos exactos bueno, lo primero de todo el Bitcoin está en 30.000 bueno, por debajo de los 31.000 dólares la verdad es que la castaña pues obviamente ha sido bastante, bastante grande, ¿no? bueno, de hecho si lo ponemos por ejemplo en el último año podemos ver es que estamos prácticamente, ¿no? cerca de los mínimos de los últimos 365 días que la verdad tampoco me sorprendería mucho que los tocáramos o sea que obviamente no estamos en el mejor momento pero como digo me quiero centrar en el tema de Luna porque si veis Luna ha salido de bueno, llegó a estar hace unas pocas semanas justo aquí en la posición número 7 y ahora mismo ha caído hasta la 17 su token vale ahora mismo 20 dólares de hecho si ponemos pues por ejemplo el año es que la caída de hecho vamos a poner mejor los últimos 3 meses es que ha pasado en cuestión de pocos días de valer 90 dólares a valer 20 o sea la caída es tremenda, tremenda, tremenda de hecho bueno, podéis ver como es que está cayendo en las últimas 24 horas casi un 60% es una barbaridad y bueno, esto es una combinación realmente de por un lado las caídas generales que está teniendo el mercado, ¿no? que al final afectan a todas por otro lado también pues todo este tema del DPEG o sea de la desvinculación del dólar que ha tenido su principal stablecoin que es el UST esto ha alimentado mucho el FUD y al final pues la gente está saliendo de este proyecto es decir, está vendiendo sus lunas por tanto la presión vendedora ahora mismo es brutal pero es que también como sabéis en el mecanismo de arbitraje que tiene este proyecto que es una stablecoin que produce stablecoins algorítmicas si tú quieres volver a igualar porque el precio de UST lo quieres subir otra vez al dólar lo que tienes que hacer es destruir USTs y acuñar unos tokens Luna es decir, ahora mismo de hecho en las últimas 24 horas me parece que ha aumentado el circulating supply de Luna en unos 3 millones de tokens y esto obviamente también diluye la capitalización de mercado o sea que al final son muchos los motivos por los que está cayendo tanto y os lo comento porque bueno, a raíz sobre todo de Luna aunque es algo que se puede aplicar a otras criptomonedas pues la gente está diciendo que se iba a vender o está diciendo que sí bueno, es momento de salir de estos proyectos aunque sean pérdidas bueno, como digo aquí voy a compartir mi opinión voy a hacer una pequeña reflexión con vosotros pero en ningún caso es una recomendación de inversión a mí, desde mi punto de vista personal me parece una buena o sea, perdón me parece una mala idea salir de estos proyectos digo Luna por poner un ejemplo puede ser cualquier otro literalmente vender ahora y vender un 40% por debajo del precio que tenía literalmente hace 5 días a mí me parece un error porque te estás comiendo toda la caída que está teniendo el mercado y al final también tenemos que pararnos a pensar si de verdad esta caída tiene un sentido lógico es decir si realmente se han alterado los fundamentales de estos proyectos o si el trasfondo detrás no tiene que ver con esto y tiene pues que ver un poco con los ciclos del mercado con que estamos realmente en una mala situación con que de hecho la misma bolsa también se está metiendo una castaña muy importante entonces si nos damos cuenta de esto es decir si cogemos o sea, no nos dejamos llevar tanto por el miedo y cogemos la suficiente perspectiva nos damos cuenta de que realmente esto bueno, no es la primera vez que ocurre esto es algo digamos normal tampoco normal en el sentido que sea habitual pero sí que es algo que forma parte de lo que es la inversión en este tipo de productos tan volátiles y tampoco tiene que bueno ir más allá de eso o sea al final creo que un buen inversor tiene que saber inhibirse de este tipo de cosas otro tema sería que bueno se hayan visto afectados los fundamentales de los proyectos que de hecho por ejemplo en el caso de Luna sí que podría tener un debate el hecho de si de verdad este DPEG pues ha afectado a los fundamentales en el sentido de que se ha perdido o se ha podido perder la confianza de la comunidad en este proyecto eso por supuesto da para un debate que si queréis algún día lo comentamos en el canal pero en otros muchos proyectos realmente no ha pasado nada o sea simplemente como ha caído Bitcoin o ha caído el mercado de la bolsa el mercado en general pues ellos han caído también entonces no tiene mucho sentido querer salir de estos proyectos además y por eso es lo que decía antes si te metes en Twitter pues hay mucha gente riéndose o hay mucha gente diciendo ah os lo dije no sé qué tal todo se va a cero y claro al final una persona novata pues se lo termina creyendo la realidad o al menos así la veo yo desde este punto de vista es que bueno esta situación terminará pasando antes o después es cierto que no estamos en un buen momento a nivel macroeconómico como ya llevo diciendo muchas semanas en el canal entonces es poco realista pensar que de repente aquí vamos a hacer un suelo en el mercado es decir que vamos a rebotar y vamos a volver a subir aquí un 50% de golpe eso no es realista pensarlo aunque bueno ve todos a ver si pasa pero no es realista porque bueno al final está saliendo mucho dinero está habiendo crisis de liquidez es decir mucho 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 dinero se está yendo del mercado de hecho esto es algo que lo podemos ver si nos metemos en CoinMarketCap no sé si lo conocéis aquí arriba donde pone MarketCap nos sale el MarketCap total del mundo de las criptomonedas en este caso de hecho podemos ver como ahora mismo pues es de 1.4 trillones de dólares trillones americanos y si por ejemplo ponemos los últimos tres meses podemos ver como aquí la castaña pues es bastante grande hemos pasado de bueno prácticamente 2.200 billones de dólares americanos hasta bueno los prácticamente 1.4 o sea está saliendo mucho dinero en cuestión de mira esto es abril o sea es que no ha pasado ni un mes obviamente esto está haciendo que se desplome en general todo el mercado pero al igual que en momentos anteriores de hecho voy a poner el all vamos a ver si carga perfecto aquí justo en este punto también que es en mayo de 2021 también salió mucho dinero y luego volvió a entrar o por ejemplo aquí en 2018 que como sabéis hubo una gran crisis en las criptomonedas también salió mucho dinero y volvió a entrar o sea que esto realmente no es la primera vez que ocurre y de hecho el mundo de las criptomonedas porque tampoco tiene muchos años de vida pero si te vas a la bolsa esto ha ocurrido en muchísimas ocasiones y al final los buenos proyectos o lo que sería algo en la bolsa las buenas empresas han terminado sobreviviendo perfectamente a este tipo de crisis por llamarlo de alguna manera y han salido mucho más robustas así que bueno con este vídeo la idea que quiero transmitiros es que tampoco os dejéis llevar por unas excesivas emociones tampoco es bueno cuando el mercado está en máximos pues subirte a la ola y decir esto se va ahora mismo el bitcoin a 100.000 a 150.000 esto no va a parar tal pues es exactamente lo mismo que está pasando ahora es dejarte llevar por las emociones y no pensar fríamente con la cabeza así que bueno tendremos que pasar por este mal trago por llamarlo de alguna forma tendrán que pasar las semanas y los meses veremos a ver si cambia pues el contexto mundial y esto mejora pero tendrá que pasar obviamente un tiempo hasta que volvamos a acercarnos a esos máximos que teníamos hace unos pocos meses y que bueno yo no me cabe ningún tipo de duda que los volveremos a recuperar y tampoco me cabe ningún tipo de duda que el bitcoin volverá a o bueno en algún momento llegará hasta los 100.000 dólares y seguirá creciendo pero obviamente pues se necesita un tiempo y bueno tendremos que esperar al final si la idea de alguien era venir aquí al mundo de las criptomonedas o a cualquier mundo de la inversión hacerse rico de la noche a la mañana pues obviamente se ha equivocado y es cierto que tenemos momentos en los que es fácil ganar dinero pero bueno este parece que no es uno de ellos así que bueno esa era un poco también la idea que quería transmitir en este vídeo bueno un poco a modo de conclusión yo sinceramente en un momento así no vendería nada tampoco creo que sea un buen momento para comprar todo es decir para gastarte toda tu liquidez en comprar criptomonedas porque bueno el hecho de que haya caído tanto no significa que no vaya a caer todavía mucho más eso lo tendremos que ir viendo veremos a ver si este nivel de los 30.000 más o menos actúa como un fuerte soporte en el bitcoin que parece ser que sí de hecho ya tuvo ha tenido pues hoy un rebote obviamente desde los 30.000 a los 29.000 28.000 está lleno de órdenes de compra así que es bastante probable que veamos algún que otro rebote y posteriormente veremos a ver si a pesar de estos rebotes consiguen mantenerlo o el lateral o consiguen subirlo o si bueno vuelve a caer y entonces el siguiente nivel sería pues en torno a los 24.000 más o menos pero bueno esto lo iremos cubriendo en el canal a medida que vayan pasando los días y con esto bueno es un poco la reflexión más o menos el comentario que quería haceros en el vídeo de hoy a raíz un poco también pues de intentar dar mi punto de vista y arrojar un poco de luz sobre todo para aquellos más principiantes que a lo mejor os estáis viendo superados por la situación actual del mercado cualquier duda o cualquier bueno comentario que tengáis que hacerme me lo podéis dejar en los comentarios y por supuesto que le echaré un vistazo y os contestaré a la mayor brevedad posible si os ha gustado el vídeo si os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro y también como yo siempre os dejo por aquí la cuenta de twitter del canal por la que intento compartir formación, noticias, análisis un montón de cosas que también creo que pueden ser de utilidad sin más yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo